Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han efectuado pruebas de alcoholemia a 3.383 conductores en las carreteras de la provincia de Jaén, durante la campaña especial de intensificación de controles que ha desarrollado la Dirección General de Tráfico a lo largo de la semana pasada. De los conductores sometidos a los controles de alcohol, solo 14 de ellos han resultado positivos, lo que supone un 0,41%. Sin embargo, de los 89 conductores sometidos al test salival para comprobar la presencia en el organismo de droga, 20 de ellos resultaron positivos, es decir, el 22,46% de los impasionados, un índice preocupante para el organismo responsable de la circulación. Los controles no solo se han realizado en horario nocturno, sino también en horas de mediodía para que resultaran disuasorios en la ingestión de bebida alcohólica en las comidas. La DGT recuerda que el consumo de alcohol y droga produce numerosas alteraciones orgánicas y psicológicas que pueden entrañar un grave riesgo durante la conducción de vehículos. Pese a que la campaña ha finalizado, los agentes de tráfico continuarán realizando controles de alcohol y droga a los conductores a cualquier hora del día y en cualquier carretera.